El 17 de septiembre la Iglesia y el mundo franciscano celebran la fiesta de la impresión de los estigmas de San Francisco. Un amor exageradamente grande es el tema del diálogo con Fray Francesco Patón, custodio de Tierra Santa, sobre los estigmas de San Francisco. Los estigmas son las heridas de Jesús. San Francisco los recibe en el monte de la Verna. Los biógrafos dicen que fue en la proximidad de la fiesta de la Chaltación de la Santa Cruz, la noche entre el 13 y el 14 de septiembre. Lo que recibe San Francisco no son simples simulaciones de los signos de la pasión. Según la historia de los biógrafos, según la recopilación de los primeros testimonios, incluido el hermano Elías, quien tras la muerte de Francisco escribió una carta también para dar testimonio de este prodigio de los estigmas. En las manos y los pies de San Francisco se forman los clavos. Un biógrafo dice que parece que tiene la punta negra oscura y que pueden ver los clavos marcados. Y además de sus manos y pies, San Francisco comienza a tener esta herida en el pecho que sangra periodicamente. De hecho, uno de los autores, San Buenaventura, que también hace una reflexión teológica sobre los estigmas, dirá que cuando Francisco desciende del monte de la Verna, trae consigo la imagen del Cristo crucificado, no tallado por la mano del hombre ni pintado por la mano del hombre o en madera o a piedra. Dice en cambio, pintado en su carne, por el dedo del Dios vivo. El dedo del Dios viviente es el Espíritu Santo. No olvidemos nunca que lo que se aparece a San Francisco en la Verna es un serafín bello y crucificado. Por tanto, una realidad de Dios que aparece tanto en su belleza, brillo y trascendencia como en su cercanía. Y para decir con San Pablo, siervo obediente hasta la muerte y una muerte en cruz, o si queremos hacer el mismo inverso, es un crucifijo que nos muestra que detrás de la cruz está el serafín, está la transformación del hombre en luz, en fuego, en belleza. Podemos acercarnos a Dios hasta la cruz y también podemos ver lo que la cruz nos hace experimentar al proyectarnos en la vida misma de Dios. Es una belleza. Y entonces podemos ver tanto el aproximación de Dios hasta la cruz, pero podemos ver también lo que la cruz nos hace experimentar, proyectándonos en la vida misma de Dios. La Verna es uno de los santuarios franciscanos más importantes, precisamente porque lleva el recuerdo de los estigmas y logramos dejarnos transformar por todo esto para asemejarnos a Jesús. Es decir, aprendemos a no ser narcisos buscando nuestra propia imagen en el espejo, sino que aprendemos a ser discípulos que intentan reflejarse en Jesús. En Jesús crucificado, en Jesús que nos da la vida y que es también el Jesús resucitado que nos lleva a vivir la vida misma de Dios. ¡Feliz fiesta de los estigmas! Y también en Jesús resuelto que nos porta a vivir la vida misma de Dios. Buena fiesta del estímulo. El programa completo está disponible en la web del Christian Media Center. ¡Gracias por ver el video!